Dos personas perdieron la vida y dos más resultaron lesionadas tras un fuerte accidente automovilístico a la altura de la colonia agrarista del municipio de Salinas, Victoria. El reporte se recibió cerca de las 8 horas de este domingo, cuando presuntamente el conductor de un vehículo Peugeot perdió el control al volante, salió de su carril y se impactó en la parte trasera de un trailer que se encontraba estacionado. Al lugar ubicado en el kilómetro 23 de la carretera Colombia, acudieron rescatistas de protección civil, quienes confirmaron el fallecimiento de la mujer que iba de copiloto, mientras que trasladaron de emergencia a tres hombres hacia el hospital universitario. Aunque el conductor era uno de los lesionados, murió en el nosocomio mientras se le brindaban maniobras de RCP. Al término de esta nota informativa no se proporcionaron las identidades de las personas fallecidas, sin embargo se informó que los lesionados fueron Saúl Gallegos Velázquez de 22 años y Ángel de Jesús Martínez Palomares de 23 años de edad. La zona del accidente quedó acordonada, mientras que peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones y Elementos de Protección Civil realizaron las labores correspondientes, entre ellas liberar el cuerpo de la mujer que quedó prensada. Con imágenes de Emilio Cerrato, Telediario, Cintia Pardo.